Este es el Cicín, en Chiapas le decimos así, pero hay diferentes nombres, uno le llama Nucú, pero donde vivo yo es en la cañada Tojolabal y casi todo le llamamos así, Cicín, pero hay en Jalisco, en Oaxaca, le llaman Chicatano. El Cicín es lo más rico que hay, todos andan detrás de ese culito porque es tan sabroso. En este momento creo que cuesta bastante, es mucho dinero para que andes comprando el Cicín. Por ejemplo, ahorita el litro del Cicín está en $1,100 hasta $1,300. Bueno, hay partes que vas a encontrar un poco más barato y hay partes así más caras. El Cicín sale a principios de mayo y deja de salir a finales de junio. Hay diferentes formas de buscar el Cicín, unos van con su pala a escarbar la tierra, en donde hay un Huijocos, así le dicen en Tojolabal. Pero cuando ya es su tiempo, el Cicín no es necesario buscar así, nada más tienes que esperar en una mañana donde hay un poste de luz o donde hay mucha luz, ahí llegan los Cicín, nada más tienes que agarrarlo y así eso es más fácil. Y pues esto fue todo lo de hoy, lo del Cicín.